Por Guadalupe Mercado Foto, su Terestock posiblemente no es lo que quisieras escuchar, pero la respuesta es sí. A ellos no les gusta nada ese tipo de pijama, prefieren algo más sexy. Y la neta sí podemos hacerlo sin congelarnos, aquí te van 5 claves para pasar una noche coqueta pero sin frío. La sorpresa está bien llevar un conjunto de camisa y pantalón para dormir, pero dale un toque sexy con un bralete encaje. Deja la camisa sin abrochar para dejar que luzca un poco de piel. Si de plano eres muy friolenta, puedes optar por un bralete algodón. En corto deja a un lado el pantalón y opta por un short y una t-shirt más pegadita. Busca que sean de algodón para mantener una buena temperatura. Una camisa con aire muy masculino también puede ser buena opción. Además puedes aplicar el punto anterior del bra. Suave al tacto la seda es uno de los materiales a los que no pueden resistirse. Además te sentirás muy cómoda, incluso puedes optar por camisones o conjuntos de pantalón. Con él si algo les encanta es que duermas con una de sus playeras, así que toma una de su cajón y complementa con unas calcetas largas. Tú no tendrás frío y a él le encantará abrazarte al dormir. Lo infalible la verdadera apuesta está en las sábanas y el edredón. Punto. Así que una inversión en ropa de cama que mantengan una buena temperatura por la noche te permitirá dormir sin esa estorbosa ropa de abuelita y no sentirás el frío de la noche. ¡Suscríbete al canal!